Mi nombre es Uchi Hamadara, wey. No, 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 te equivocas. Yo soy Yaiko, no soy ningún... Da igual, pronto te vas a suicidar. Ok, esto se puso un poco raro. Mi nombre es Nagato y soy bisexual. ¿Qué quieres? Quiero que formen un orgánico... Acabas de decir que eres bisexual. ¿Que yo qué? No he dicho nada de eso. Él dijo que era bipolar, no bisexual. Ya estoy seguro que dijiste que... Ah, olvídalo. Necesito que el difunto y tú formen una organización para acabar con las drogas y con los que abusan de los niños. ¿Hay problemas? ¿Incluimos a bisexuales? Como les estaba diciendo, tienen que crear una organización y acabar con las drogas porque se están expandiendo. Si no las detenemos a tiempo, acepto entrar si dejas que entren bisexuales a la organización. Vuelven otra vez. Pain, maldita sea, nada de bisexuales. ¿Pero qué carajos dicen? Yo no nombré bisexuales. What the fuck. Estoy seguro que dijo bipolares. Ah, está bien, acepto bisexuales. ¿Entran o qué? ¿Listo, calisto? Una pregunta, ¿podría usar una bata color rosa? ¿Vuelves a decir bi... ¿Sexual? Pain, te puedes ir a... ¿Y cómo nos vamos a llamar? ¿Quizás LGBT? No, ese ya está ocupado. Seremos los Akatsuki de la ONU. Ay, Nagi, me conseguiste las palomas. ¿Puedo ser el señor de las palomas? ¿Quién carajos gastó tanto dinero comprando ropa en Dolce & Gabbana? Ok, cuerda de desadaptados. Recuerden que tenemos poco presupuesto. No hay que gastarlo todo. En la puerta lo buscan unos Akatsuki de la ONU. Parece que no van a llevar prensa, señor. Parece que fue mala idea comprar a esa niña en la Deep Web. ¿Qué haces, gato? Es que creo que la vestimenta. Debería llevar rosado. Deja, eso y hagamos chaca chaca. ¿O no? ¿Quién carajo puede transportarse? Tenemos que buscar un tipo que vende drogas en un mundo de piedra y otro en un mundo de dragones. ¡Vamos por cinco! Ok, ok. Quiero que me devuelvan la niña que compré en la Deep Web, carajo. Se muere la papelera andante. Gato. Mátame. Están congelando las pelotas. Apúrense. Gato, espero que te sepas. El Edo Tensei. Porque si no, nos mamamos. Pero se me olvidó hacer el Edo Tensei, carajos. Todos los bisexuales no sabemos el Edo Tensei. Ay, carajos. Creo que se la mamó. Esto le pasa por no prenderse el Edo Tensei. No quiero saber nada de nadie. Yajiko murió porque no me sabía el puto Edo Tensei, maldita sea. Exacto. Conan, reviviste el Yajiko, pero ¿sigues siendo bisexual o...? Todo en orden, ok. ¿Y ahora qué hacemos? Estoy emocionado. Es mi primer día. No puedo creer que esté contigo. Tienes unos ojos muy bellos. Todos aquí me parecen muy amigables, a excepción del pinocho imbécil este. Bienvenidos a la reunión de la ONU. Mi nombre es Nagato. Sean bienvenidos y... Yo, 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 quiero decir algo, quiero decir algo. ¿Qué quieres decir, Orochimaru? Quiero que me pongan como compañero esta preciosura que está aquí al lado mío. Sí, está bien, no hay problema. Recuerden que de todas formas somos bisexuales. Ya va, ya va, ya va. ¿Cómo que bisexuales? Se supone que esta es una organización anti... ¿No? No me escuchaste bien, yo dije bipolares. Por ti, bebé, yo sería un unicornio. Es bueno ver que los compañeros se llevan muy bien. ¿Cómo que bien, gato? Esta mierda es demasiado gay. ¿Qué put*** te pasa? Como les decía, casi atrapamos a Cinco y su mundo de... ¿No escuchaste lo que te dije, gato? Deja de ignorarme. La reunión ha culminado. Todos se pueden ir a excepción de plantas versus zombies y con eso me refiero a ti, Sexu. ¿Y yo por qué? ¿Qué carajos hice? Voy a ver si te echo insecticida, a ver si te mueres de una vez, hijo de... ¿Pero qué? ¿Qué bonitos ojos tienes, compadre? ¿Te gusta cómo te aprieta la serpiente? Te puedo dar serpiente todos los días si me entregas tu cuerpo. Ahí va la serpiente de tierra caliente, que cuando se ríe se eleve los dientes. ¿Pero qué carajos? Me engañaste, ¿verdad? No eres bisexual, Itachi. Si eres agua fiesta, lo único que quería era que me agarraras la serpiente. ¡Más nada! Espera aquí, Jackson, no seas puto. Yo no soy bisexual ni nada de eso. A mí me gustan las mujeres. Si quieres, me puedo transformar en una mujer si me regalas tu cuerpo. ¿Qué parte de no me gustan los hombres no entendiste, fenómeno de mierda? Ya se me quitaron las ganas de estar en esta organización. Yo me largo. Aunque si cambias de opinión, yo podría. Ay, qué aburrido eres. Hasta bien, me largo. Bueno, gente, tenemos un pequeño problema. Orochimaru acabo de desertar porque simplemente Itachi no quiso ser su amigo. Gente, tienen que entender que aquí todos somos bisexuales. Creo que no voy a seguir en esta organización. Es demasiado, pero demasiado gay. Pues vete con Gepetto, pinocho de mierda. Gato, que yo no sé pinocho, mierda. Bueno, gente, déjenme decirle que el sábado por la noche tenemos una fiesta. Y todos están invitados a excepción de sexu. Me parece buena idea, Gato, pero quiero aclarar algo. Yo no soy bisexual. ¿Y en qué momento dije yo bisexual? Gato, lo acabas de decir. Te estoy escuchando. Todos están invitados a la fiesta a excepción de Itachi y el hijo de p*** de sexu. Qué reunión tan mediocre. Ni siquiera sé para qué vine. ¿Por qué tan triste Itachi? A mí tampoco me invitaron a la fiesta. Pero oye, tengo canción, escuchemos. Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrear, 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 ah, bueno. Creo que mejor me la... Así que te agarres mi nuevo compañero. Aquí vamos de nuevo. Ojos preciosos te dicen, ¿no? Eso me parece muy, pero muy gay. Escucha esto, ojos preciosos. Uno, tengo un trauma por lo que me hizo mi tío cuando era pequeño. Y dos, no quiero que me traiciones porque me han traicionado muchas veces. Y por último, tienes que decirme cómo mantienes tu cabello tan liso y hermoso, Dios santo. Son ellos. Son las prostitutas de la ONU. Disculpa que acabas de decir... Y todos ustedes son unas m***nicas. Espero que todos, excepción de sexo, hayan pasado un feliz fin de semana. Quiero una explicación, ¿por qué no me invitaron a la fiesta? Este viernes toca cantarle cumpleaños a Deidara. Espero que no vaya a explotar la casa como el año pasado. Gato, ¿pero qué carajos? Aquí todo es fiesta, cumpleaños. ¿No se supone que somos la ONU? ¿Tenemos que proteger a las personas? Todos pueden venir, excepto Itachi, el hijo de p*** de sexo. Bienvenidos a la tercera reunión. Mi nombre es Nagato. Un momento. ¿Por qué todo se ve bello y adorable? Ni que esto fuera Discovery Kid. Comencemos de nuevo, ya esto me está dando asco. Bienvenidos a la tercera reunión de la ONU. Y recuerden que todos estamos aquí gracias a nuestro rey bisexual, Yaiko. Que en paz descanse. Por eso todos se tienen que aprender el edotense. Y es un requisito muy, pero muy importante. Oh, gato, yo me sé el edotense y me lo sé de memoria. No te preocupes, que si te mueres nadie te va a revivir a lo evera. ¿Por qué eres así conmigo, m***o sea? Ya, compañeros, no nos metamos tanto con el pobre sexo. Yo lo llevo a un jardín botánico mañana. Oh, y yo le compro un poco de abono. Cállate, Pinocho, a ti no te sale. Seguro por Dios que un día de este te voy a matar, hijo de tu p*** madre. Resulta que nuestro patrocinador llegó a los 7 mil seguidores. Estamos subiendo muy rápido, pero como somos la ONU, tenemos que hacerle una visita a su casa. Porque no sabemos si está vendiendo sustancias extrañas. Y bueno, en fin. Y para celebrar mañana tendremos un baby shower. Ya que Conan en la última fiesta se acostó con tres personas y en realidad no sabe de quién es el hijo. Mío no es porque ni siquiera asistí a la fiesta. Y mucho menos del Pinocho porque no tiene p***. ¡Oh, maldita sea! Ni siquiera sé para qué vine aquí. Recuerden, todos están invitados al baby shower. A excepción de mí, ¿verdad? No me quieres invitar, gato. ¿Por qué no me quieres invitar? Ay, por Dios, esto parece el Titanic. Se puso muy, pero muy triste. Tranquilo, Sexu. Esta vez sí te quería invitar. ¿En serio, gato? ¿Es en serio? Por supuesto que no, Sexu. ¿Quién carajos quiere una planta medicinal en su fiesta? ¡Aaah! ¡Los odio a todos! Ay, qué giro de la trama más inesperado. Esto es más triste que cuando murió mamá Coco. Mmm, así que quieran que me una a su organización. ¿Pero con qué condición? ¿Ustedes sabían que yo soy inmortal? ¿Y por qué crees que estamos aquí, amigo? Parece que este chico no es muy listo. Pues tengo una condición. Si me uno, todos tendrán que presentarme a sus primas. Ay, por Dios santo, es norteño. A la prima Celia Rima. Si hay pelito, no hay delito. Ese es mi lema. Allá en el norte somos así. Rapunzel, ¿estás seguro que este es el tipo? No nos equivocamos. ¿Qué piensa más que un pollo, me la pollo? ¿Así que aceptan o qué? Últimamente la organización se ha puesto un poco rara. Pero bueno, no puedo decir nada porque eso sería algo inmoral. ¡Estoy dentro! ¡Que vivan las primas, carajo! Ni se te ocurra acercarte a mi familia. Ni a la mía. Ay, Dios, si es verdad que no tengo familia. ¿Qué les parece si nos damos unas buenas manos? Como si estuviéramos en una taberna. Ay, por Dios santo, aquí vamos de nuevo. Ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Y me puede explicar por qué estamos peleando en un videojuego? No se supone que esto es una parodia, ¿no? ¿Qué demonios le pasa a este tipo? ¡Sasuki, Sasuki! Espero que no vayas a empezar con tus homosexualidades. Tengo que preguntarte algo muy serio, Orochimaru. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te va, terrorcito rico de azúcar? Orochimaru, por Dios santo, ¿no te has dado cuenta que hay gente en la sala? Ay, Dios, si es verdad, tienes razón. Ustedes no han visto nada. Sas me enfrenté con Itachi en la próxima parodia. Necesito tu ayuda. ¿Y qué voy a recibir yo a cambio? Que no revele las cosas que me hiciste. ¿Crees que se me olvidaron? Ay, por Dios, Sasuki, yo sería incapaz de hacer algo como eso. Suficiente, ya mismo te denuncio. Pero qué agresivo, no cambias, está bien, te voy a ayudar. Entonces, si hago todo eso, ¿puedo derrotar a Itachi, estás seguro? Por su pollo que sí, Sasuki, por su pollo que sí.